Este es camarín, vemos que van a estar en mal estado, faltan duchas. Nosotros no podemos utilizar estas duchas en clase de educación física ya que no tiene califón, no podemos jugar el agua caliente, está en mal estado, el fiel que tenemos, está oxidado. ¿Por qué no hay agua caliente? No hay... Hay conexiones, pero están todas chatinas. Quiero contar algo, por ejemplo, el invierno, uno como estudiante, uno hace deporte y uno transpira y a uno le hace pequeños mal olores. Pero el invierno cuando hace frío o llueve, aquí si te das cuenta, uno puede pasar, entonces, no tenís, te pasa todo el frío, o sea, yo puedo pasar. Y esto da a la sala de pre-kinder, a la parte de pre-kinder, entonces no hay un ventanal de coladera por último para cerrar. O sea, no hay agua caliente y más encima está abierta. O sea, aquí es muy fácil, es muy fácil tomar una pulmonía aquí. Como vemos, está lleno de hombos. Las llaves son viejas. No hay... no está la llave para darle tampoco. Bueno, esto de aquí no hay mantención. Finalmente debería haber una... una llave que debe para cada una de las... Fíjate desde el segundo, aquí ya se filtra, ahí en la misma llave. Y el segundo es que esto no... Y tú con una llave abres tú. Por ejemplo, si hay tres personas vayan los pies, los otros siguen colentos y es pérdida de agua. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? O sea, por una abre cuatro, dos, cuatro, seis, siete. Estamos aburridos. ¡Ah! ¿Qué tal?